Cansados por la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, vecinos de la colonia Mayrán bloquearon la avenida Paseo del Tecnológico en Torreón con medida de presión para obtener solución al problema, no solo al encharcamiento de sus calles, sino también al interior de sus viviendas. El caso de María de Jesús, cuya vivienda se localiza sobre la Sierra del Santo, casi esquina con Paseo del Tecnológico, es una de las más severas. Su patio se encuentra prácticamente anegado y el agua ya se ha tornado verdosa, ya que en ella hay gran cantidad de lama, además de que se ha convertido en un criadero de larvas. Temé por la salud no solo de los pequeños, sino por todos los que habitan en su hogar. Las autoridades de salud ni del municipio ni del estado se han presentado para conocer la situación al menos en esta parte de la colonia.